Bienvenidos a Contraloría TV, yo soy Diana Huamaní. La Contraloría ha desplegado equipos de auditores en la provincia de Hilo, en la región Moquegua, para intervenir nueve entidades públicas a fin de resguardar el correcto uso de los recursos públicos. Tenemos ese informe más adelante. Ahora veamos una entrevista para conocer el Estado y las condiciones en que se encuentran las sedes de los Juegos Bolivarianos en Ayacucho. ¿Están listas estas infraestructuras para albergar a visitantes y delegaciones? Adelante con el programa. Se encuentra con nosotros el gerente regional de control de Ayacucho, Yohanes García Guzmán, debido a que un reciente informe de la Contraloría advierte deficiencias en el complejo deportivo donde se llevarán a cabo los Juegos Bolivarianos. ¿Cómo está, señor García? Gracias por acompañarnos hoy en Contraloría TV. Muy buenos días. La región Ayacucho va a ser sede de estos importantes Juegos Bolivarianos. ¿Cuál es la infraestructura que ahora está en cuestionamiento? Bien, efectivamente, como parte del Bicentenario de la Independencia, en la región Ayacucho se tiene programado ejecutar los Juegos Bolivarianos Bicentenario 2024. Y por parte del proyecto especial legado existe un plan maestro, el cual contempla cuáles van a ser las infraestructuras de la región Ayacucho que van a ser utilizadas para el desarrollo de este evento internacional. Es un evento importante que se va a realizar del 29 de noviembre al 9 de diciembre del 2024, a través del cual se espera recibir 10 delegaciones internacionales con 1.300 deportistas. Nosotros hemos advertido en este informe de visita de control que el complejo recreacional Canán Alto, conocido como Skateboarding Park, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Guamanga, región Ayacucho, cuya operación y mantenimiento está a cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, se encuentra en condiciones no óptimas para el desarrollo de estos Juegos Bolivarianos, teniendo en cuenta que en esta sede, en esta infraestructura, se tiene previsto desarrollar cuatro disciplinas deportivas, que es el Skateboarding, el ciclismo en la modalidad de BMX Freestyle, Fronton y Bochas. Pues hemos advertido dentro de la evaluación realizada por el equipo de ingeniería de esta sede regional Ayacucho, que hay ciertas deficiencias constructivas, falta de mantenimiento de la infraestructura, como es la cobertura del techo, los servicios higiénicos, problemas eléctricos, problemas de limpieza en la misma sede, también falta de seguridad, que no solamente pone en riesgo a los deportistas que van a utilizar esta sede, sino también a la ciudadanía, pues va a acudir a deleitarse, a presenciar estos eventos deportivos internacionales en esta región Ayacucho. ¿Podría precisarnos cuáles son los riesgos que han detectado dentro del complejo deportivo? Para el caso del Skateboard y para el caso del ciclismo, sí cuenta la infraestructura de Canán Alto, sí cuenta con los implementos para este tipo de deporte, no obstante, no se encuentran en condiciones óptimas, todavía es que presentan fisuras, hay exposición de riesgo eléctrico, pero para el caso de otras dos disciplinas deportivas previstas, como es el caso de las bochas y la disciplina de frontón, no se cuenta absolutamente con esta infraestructura, es decir, no hay el muro de albañilería confinado para efectuar el tema del frontón, tampoco la loza deportiva está en un acondicionamiento adecuado, es decir, es una loza de deporte que habitualmente se usa para fútbol o vóley, no está acondicionada para la disciplina de frontón, es decir, en las condiciones en que se encuentra ahorita, es imposible que se llegue a desarrollar la disciplina de frontón, y lo mismo sucede con la otra disciplina que es de las bochas, lo cual pues necesita una infraestructura adecuada, necesita una loza lisa, sin fisuras, de repente pulida, lo mismo pasa con los alrededores, también donde se van a ubicar las personas, los ciudadanos que van a estar en calidad de espectadores, las graderías también no cuentan con barandas de seguridad, falta una serie de mantenimientos necesarios para que el Estado peruana pueda cumplir con este compromiso internacional, que es desarrollar y garantizar este evento deportivo de los Juegos Bolivarianos, tal cual está en el plan maestro elaborado por el proyecto especial legado. El proyecto legado ha destinado un presupuesto para el mantenimiento, para construir las paredes que faltan. Tenemos entendido y según se revela en nuestro informe de visita de control, para estos Juegos Bicentenario 2024 no se está efectuando ningún tipo de actividad ahorita, ni de mejoramiento, ni de reparaciones, nada. El equipo de control ha advertido que al 25 de julio el estado situacional es tal cual se muestra en el informe con un registro fotográfico y hay una falta de mantenimiento por parte de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, que es la encargada en este caso. Ellos tienen la potestad y están encargadas del mantenimiento de esta infraestructura deportiva. Es decir, en las condiciones que se encuentra es imposible que se pueda desarrollar un evento de dicha magnitud, un evento internacional como los Juegos Bolivarianos. Es por ello que se comunica el informe en ese sentido, de que tal cual se encuentra en este momento, el estado peruano estaría incumpliendo este compromiso de asumir un evento internacional de esta magnitud. ¿Faltan tres meses para que se lleven a cabo los Juegos Bolivarianos? ¿Todavía hay tiempo para, uno, destinar el presupuesto y terminar de hacer todas las refacciones que faltan? Esperamos que dentro de la gestión pública, el proyecto especial legado y la municipalidad, quienes están a cargo del mantenimiento, puedan adoptar estas acciones correctivas y preventivas de manera inmediata, teniendo en cuenta que falta un poco más de tres meses para la realización de este evento internacional. Pues este evento internacional, hay bastante expectativa en la región Ayacucho, no solamente a nivel económico local, pues un evento internacional con 10 países presentes, pues genera un movimiento económico en la región Ayacucho. Adicionalmente, el nivel deportivo va a incentivar también que los jóvenes de esta región, pues se motiven en realizar diferentes disciplinas deportivas que habitualmente no se realizan en la región. Entonces nosotros como Contraloría, y es la finalidad de nuestro informe de control, pues que las entidades a cargo, en este caso la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, o ya sea la misma Municipalidad Provincial de Huamanga, tengan esta coordinación con el proyecto especial legado, a efecto de que puedan adoptar estas acciones inmediatas y puedan superar estas situaciones adversas identificadas por la Contraloría General de la República, en aras de que se pueda desarrollar este evento de la mejor manera posible. El informe plantea o advierte que en la gradería donde van a sentarse los asistentes están en riesgo. Claro, efectivamente, no solamente el riesgo es para los deportistas, también es para la ciudadanía, teniendo en cuenta que tiene una cobertura para bastantes espectadores y ello puede haber un riesgo latente. Esperamos que, como indicaba, que las entidades puedan adoptar estas acciones y puedan superarse estas situaciones adversas identificadas. Usted menciona que el informe ya ha sido comunicado al alcalde de la Municipalidad Distrital. ¿Han tenido alguna respuesta? Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, teniendo en cuenta que inicialmente se da un plazo de cinco días para que nos comuniquen qué acciones preventivas o correctivas van a efectuar. No obstante, conforme a nuestras directivas, todavía tienen hasta 45 días para comunicarnos de estas acciones que van a superar la situación adversa identificada. ¿Cuántas son las sedes en Vallapucho, que van a ser parte de los Juegos Bolivarianos? Según el plan maestro, son 10 sedes. Están instituciones educativas, como es del Colegio San Ramón, un colegio emblemático, la institución educativa Mariscal Cáceres, a los cuales también nosotros hemos hecho informes de visitas de control respecto al estado situacional de la infraestructura, teniendo en cuenta que ya está mapeado, según el plan maestro, qué disciplinas se van a desarrollar en cada sede institucional. Adicionalmente, también está la construcción del Estadio Las Américas, el cual también estamos efectuando control concurrente. Se han comunicado también las situaciones adversas, es una obra que está a cargo del gobierno regional. Está el Colegio Las Mercedes, y así son diferentes instituciones educativas que van a albergar estas disciplinas deportivas a estos 1.300 deportistas internacionales. ¿Y en las otras sedes que ustedes han podido visitar y supervisar también, existen estos mismos riesgos y deficiencias? Efectivamente, al mes de julio, que es la final de julio, la fecha en que hemos cerrado nuestros informes de control simultáneo, en todas se hibertes de eficiencias, que por ejemplo en la cobertura del techo, en los patios, en servicios higiénicos, son detalles que según el plan maestro pues tienen que superarse, tienen que hacerse ciertos mantenimientos para que estén en condiciones óptimas para estos deportistas internacionales. Muy bien, señor García, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contraloría TV. Listo, muchas gracias. Buen día. Quédense con nosotros y regresamos después de la pausa. A continuación, nuestro informe especial sobre las intervenciones de control que se realizan en la región Moquegua. Un grupo de auditores y especialistas de la Contraloría General han sido desplegados en la provincia de Hilo, en la región Moquegua, para intervenir en diversas entidades públicas debido a irregularidades denunciadas. Esta intervención simultánea se realiza en nueve instituciones estatales. Así, recopilaremos información y acreditaremos comisiones de control específico con el propósito de revisar el correcto uso de los recursos públicos. Las instituciones bajo nuestro escrutinio son la Entidad Prestadora de Servicios EPS Hilo, la Beneficencia Pública, la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL, la Subregión Hilo del Gobierno Regional de Moquegua, la Red de Salud, el Hospital de Hilo, la Municipalidad Provincial y las Municipalidades Distritales de Pacocha y el Algarrobal. Durante este despliegue operacional, verificaremos la documentación relacionada a dos obras a cargo de la EPS Hilo, cuyo objetivo es la rehabilitación y mejoramiento de redes de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias del Agrupamiento César Vallejo, así como de los sectores Circunvalación, Coajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar. En dichas obras, se denunció la presentación de cartas fianza falsas por parte de las empresas ejecutoras. Estos y otros aspectos serán evaluados y, de corresponder, se identificarán las presuntas responsabilidades. Asimismo, acreditamos una Comisión de Control que tendrá por objetivo examinar y evaluar las contrataciones realizadas por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Hilo. En los plazos establecidos, se emitirá el informe correspondiente y, de ser el caso, la identificación de presuntas responsabilidades. En la Beneficencia Pública de Hilo, recopilaremos información relacionada a la gestión de viáticos y contratación de bienes, servicios y obras de los años 2020 al 2023. Los resultados de las intervenciones de control serán puestos a disposición de la ciudadanía en nuestra página web www.gob.p.contraloría. A continuación, nuestro resumen de noticias con las principales acciones de control en el país. Detectamos que la empresa contratada por la Dirección Regional de Salud Tumbes para el transporte, recojo y disposición final de los residuos sólidos incumple el cronograma de acopio en cinco establecimientos de salud. Esto conlleva a una posible acumulación de residuos y riesgos de contaminación para la población. De acuerdo a nuestro informe de control, los centros de salud afectados son cancas, pajaritos, barrancos, cañaveral y zorritos. Estos locales no tienen un ambiente exclusivo para almacén de residuos sólidos, no están señalizados ni rotulados y, en algunos casos, se encuentran expuestos al sol. Evidenciamos que la Municipalidad Provincial de Ascope, en la región La Libertad, no aplicó la penalidad por mora al contratista que ejecutó la rehabilitación del Colegio Ramón Castilla. Dicha penalidad estuvo asociada al retraso injustificado del cumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionadas al levantamiento de las observaciones efectuadas por el Comité de Recepción de la Obra. Según nuestro informe de control, la penalidad por mora debió computarse desde el 18 de marzo del 2023, tras el vencimiento del plazo para el levantamiento de observaciones, hasta el 10 de mayo del mismo año, cuando el Gobierno local realizó la verificación del estado de la obra y dejó constancia de la persistencia de observaciones no subsanadas. El monto que no fue cobrado al contratista asciende a 594 mil soles y representa un perjuicio económico para la Municipalidad Provincial de Ascope. De acuerdo a nuestro informe de control, la Municipalidad Provincial de Cajamarca suspendió en julio la construcción de la Avenida San Martín en el sector 13, en mérito a un certificado de incapacidad temporal para el trabajo, entregado por el residente de obra hasta en dos oportunidades. Sin embargo, este documento presenta inconsistencias que no fueron advertidas por la entidad ni el contratista. Según E-Salud, este certificado no es auténtico, no obstante, tuvo opinión favorable por el inspector de la obra. La obra actualmente en marcha está valorizada en más de 2 millones 600 mil soles. Revelamos irregularidades en el proceso de adquisición de oxígeno medicinal en el año 2019 para el Hospital San Martín de Porres en Macuzani, provincia de Caravaya, región Puno. De acuerdo a nuestro informe de auditoría, la Red de Salud Caravaya adjudicó de manera irregular un contrato por 495 mil soles a una empresa a pesar de que las bases del procedimiento de selección eran imprecisas y se permitieron modificaciones a la oferta para el perfeccionamiento del contrato. Entre las principales irregularidades identificadas se encuentra en la modificación arbitraria del requerimiento, pues se incrementó la cantidad de oxígeno a adquirir sin justificación técnica y se aprobó de manera irregular la contratación directa. Además, se pagó el monto total del contrato antes de recibir la totalidad del oxígeno contratado, lo que generó un perjuicio económico. Recomendamos a las autoridades del Gobierno Regional Pasco adoptar las medidas necesarias para superar los riesgos advertidos en la construcción de pistas, veredas y escalinatas en el centro poblado de Guaylasjirca, del distrito de Llanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión. Esto luego de evidenciarse trabajos inconclusos y deficiencias técnicas en la construcción. El proyecto a cargo del Gobierno Regional de Pasco supera los 6.7 millones de soles. Según nuestro informe de control, se advirtió el inadecuado perfilado, nivelación y compactación en el pavimento, así como deficiencias en el encofrado y desencofrado de muros de protección e instalación de tuberías de drenaje. Esta situación genera el riesgo en la calidad, durabilidad y vida útil de la obra. Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Y recuerde suscribirse a nuestro YouTube Contraloría TV y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!